¡Buenos días chicos! Lo ha vivido Lugo, eh, lo ha vivido ¿Cómo está nuestro balcón? Quema pero ya no ¿Eh? Estaba quemado pero ya no Ya no, claro, por eso ya no lo han arreglado, ¿verdad chicos? Mira, tenemos balcón Bueno, tenemos balcón pero ¿qué ha pasado? Ahí está como quemado O sea, no sabemos qué ha pasado ¿Cuántas veces hemos fregado eso? 200, dice el Oscar que eso hay que lijarlo, ¿no? ¿Lijarlo? Ah, bueno mira, pero si es que lo he fregado 80 veces Es como polvillo ¿Eso no lo has visto? Mira, churrascadita la pared Está churrascadita, churrascadita, ¿eh? ¿Qué pasó? Nada, dice Ya Ya ¿Qué? Ah, si haces así Ahí hay un aspirador Unos patinetes Y ese se salvó porque estaba allí En la otra punta del balcón Ahí, donde está la basura ahora Estaba la... El baulillo ese Es polvillo, Cadi Pero lo volvemos a fregar, no sé Y también se salvó la basura Sí, la basura también se salvó porque estaba también allí Y porque no teníamos ropa colgada, ¿verdad? Si no, también se hubiese hecho rascada Estaba la ropa tendida Estaba la ropa tendida Y vino el cagatío, ¿no? Ay, sí Explícaselo a los chicos, ¿qué pasó? ¿Cuándo vinimos al día siguiente? Nos vamos Se manchó un poco, ¿verdad? Sí Tráelo, tráelo, que lo vean los chicos Se manchó un poco porque le da por venir al cagatío Normalmente, ¿dónde vamos a buscarlo? ¿Dónde se va a buscar el cagatío? ¿Qué? ¿Dónde vamos a buscar al cagatío todos los años? A buscar acá ¿A dónde vamos a buscarlo? Ah, ¿a dónde? A la montaña, ¿no? Sí, sí Que no lo he colocado Ah, vale No, pues de que siquiera Pues por la montaña está ¿Dónde lo pongo? Y mira, lo puedes poner ahí al sol ¿Aquí? Ahí, al solecito Que le dé el solecito Y el día después del incendio Le dio por venir al cagatío, ¿verdad? Sí Y se manchó un poco Nosotros lo hemos duchado La noche vino Yo lo vi llegar Y me empezó a ayudar con el fuego ¿Ah, sí? Sí, sí Ah, yo no me di cuenta O con el cagatío este ¿Dónde estaba? No lo sé Pues estaba diciendo Mira, mi hijo tiene problemas Voy para allá Que no me toca Qué bueno el cagatío este tuyo, ¿eh? Sí Es una máquina Y es el anterior Yo quería que también venga el pequeñito Porque siempre viene el mismo El pequeñito Pues no sé A lo mejor Se ha perdido A lo mejor se ha perdido O puede ser que se quería quedar en casilla En la montaña, ¿no? Este año Sí, con su mamá Claro Solo ha venido este O puede ser que esta sea la mamá o el papá Puede ser Y el hijo se quede con la mamá o con el papá Claro Este año han hecho Ah, pues es el padre ese Habrán separado Y le tocaba a la otra pareja Es el padre Porque la madre tenía como el este Como el de tus labios Esa cara ¿Sí o no? Oye, son parejas modernas De hoy en día Es una moderna Es muy tonta Es una moderna Es muy tonta Pero puede ser que se hayan separado Y se haya quedado con su mamá Y haya venido solo el papá ¿Y por qué se tiene algo con su mamá? Porque ha venido el papá Dice Lugo Entonces habrá quedado con su mamá Puede cagar, tío pequeñito Porque las mamás deben tener la boca así en la abierta Más abierta Los papás la tienen más cerrada, ¿no? Sí Claro ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría? No sé No sé A mí me ha salido así Y ya está Bueno, pues nada, chicos Que el viernes Uy, así no cae Al revés El viernes vinieron a limpiarnos el balcón Bueno, a limpiarnos Ojo al dato, ¿eh? Venían a limpiar lo más grande O sea, venían a vaciar toda la mierda que teníamos aquí Porque esto se había quedado He hecho un desastre Y bueno, yo por la tarde acabé de limpiar Bastante Estaba esto Bastante Estaba esto ¿Eh? No podemos ir el ojo No Acabé de limpiar Y ahora pues tienen que venir a pintarnos Mirad, el aluminio Porque se quedó así Desquebrajado del calor Y a ponernos el césped Y el resto pues nos lo pagarán Todas las cosas que teníamos en el armario Bueno Es que te diga algo Dime Esta noche nos vemos Ah, esta noche nos vemos Sí Nos vemos después dentro de un ratito, ¿no? Sí ¿Sí? Ah, pero es que quieres tapar la cámara O esta noche Ah, vale Bueno, pues eso ¿Qué decíamos? Que lo otro pues se supone que nos pagarán No nos pagarán todo Deberían Deberían pagarlo todo Para eso pagamos un seguro Pero bueno Empezarán a decir Es que el taladro que tenía era muy viejo O es que Ya, pero quiero un taladro Pero yo ya tengo a mí Y quiero un taladro Y quiero un taladro Y quiero el patinete de lugo que se quemó Y quiero mis tendederos Y quiero mis cosas Y quiero mis cosas Exactamente Quiero las cosas que tenía en el armario Pero bueno Bueno, chicos Vamos a A seguir con nuestro día Nos vemos en un ratito Comió la mitad ya Estamos Estamos a culos, ¿no? Pero Esto tiene que estar oscuro Para que esté crujiente Si no Las que están blancas Se quedan blandas Son boniatos, chicos Yo como me dicen Que las patatas blancas Tienen que estar negras Para estar crujientes ¿No? ¿Cómo? ¿No estás diciendo eso? ¿Las patatas? Patatas chips Bueno Patatas chips No se ha cerrado de otra manera Lo siento mucho Están muy buenas Muy buenas Estamos haciendo la comida Estamos haciendo puré Últimamente no se nos ha funcionado Al puré de patatas Y a mí se me antojó Bueno, fue un poco culpa del Oscar El cacharro este Es un poco asqueroso ¿Has visto? Mira, hace así Y salen como gusanitos Espérate Por lo plano Por lo plano Dale Mira Ya chapa la patata Y ahí sale Es un poco asqueroso Pero sale mejor el puré Y te deja menos las manos Ahí Porque madre mía Con el tenedor Tanto puré Te rompe las manos Y el Oscar nos ha hecho Unas costillitas Frititas Tiradas a la sartén Con ajo Y pimentón Dulce Por favor Porque picante Pica mucho ¿Ha echado pimienta o no? No No, porque Siempre he echado todo pimienta Entonces hoy no he echado pimienta No, más que nada Porque luego Siempre el pobre Pilla el trozo de la pimienta Así no le pasará un día Cuando coma comida Para que picante Ya Todo es malo No, no Está preparado para el futuro Picante mata A los bichos ¿Eso qué es? Los chinos No se ponen mango Porque comen comida súper picante Mentira ¿Y el murciélago cómo estaba? El murciélago del coronavirus ¿Cómo estaba? Hasta ver Ahora la culpa va a tener un murciélago Es que también cuando dicen estas cosas Es que también cuando dicen estas cosas Pandemia mundial Culpa de un murciélago Para que tú veas ¿Qué pasa chicos? Pues nada Por aquí vengo un ratico Hoy ya es martes Bueno, el otro día Se nos fue la olla Y no grabamos nada O sea, nos pusimos a hacer cosas Aparte estábamos aquí Como medio confinados En casa Porque en Cataluña Con el tema del COVID Aquí nos ¿Cómo se llama? Nos cerraron En España cerraron las provincias En Cataluña cerraron los municipios O sea, no puedes salir de tu ciudad Y pues no puedes hacer nada Entonces también recomendaron Que nos quedásemos en casa Y que saliésemos lo menos posible Y nosotros pues hicimos casa Como media España Que estaba en la calle Pero bueno Ya, eso son cosas Aparte cada uno que haga Lo que quiera con su vida Nosotros nos quedamos En nuestra casa Y no hicimos nada Pues eso Que venga a despedirme chicos Que si os ha gustado el vídeo Que le des a like Que si no estáis suscrito Os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Chau